Hola, muy buenas chicos, chicas, bienvenidos a este nuevo vídeo sobre misiones secundarias en el cual vamos a completar la número 155, práctica de tiro al blanco, en la verdad forma del equipo de inteligencia Bueno, esta tampoco es muy complicada y encima, al estar dentro de un edificio bueno, aquí entra luz, ¿no? pero si como veis estoy de noche hay un pequeño truco que podríais realizar, que es poner las gafas de visión nocturna y ya veréis, al tener las gafas de visión nocturna los objetivos aparecen, ¿veis? aparecen amarillo, entonces bueno, si os falta alguna, pues es una manera más fácil y rápida de localizarlo porque canta bastante el amarillo sobre el verde, canta bastante ya os digo que tampoco os estreséis en hacerlo a toda pastilla porque tampoco es demasiado complicado, ¿de acuerdo? además están casi todas aquí dentro así que, ya como os digo, no os estreséis a ver, vamos a ir tranquilamente, sin correr, sin nada como ya visteis en las misiones anteriores, no sobra, no sobra tiempo creo que aquí ya no hay ninguna más y otra vez al final mucho de aquí bueno, pues nada, esta planta ya está limpiada no hay ninguno definitivamente aquí no hay ninguno vamos a bajar a la siguiente planta gracias por estar ahí sí, sí, pero quítate ahí en medio, anda, no me toques los pies como podéis ver, pues eso es bastante sencillo en cuanto a poder ver los objetivos así que sí, 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 sí Bueno, como veis, ya está, completada Espero que os haya gustado Como siempre os digo, leéis dislikes Comentarios Lo que os dé la gana Todos siempre para mejorar el canal, ¿de acuerdo? Soy Reisak, en el culo tengo flores Y en el nabo, caracoles Adiós Adiós